No me mate, por favor, no me mate. Vamos a hablar, ¿sí? Sí. Hice mucho. Te adoré. Y precisamente por eso te mando. ¿Ok? Yo soy un tipo nervioso. Pero tú me provocabas. Te provocaste demasiado. Chao. Lleva, mi amor. Yo no voy a esperar a que me pongas presa. Si tu jefe me quiere alcanza, dile que me va a ir a buscar a Miami. Dígete, Medina, que estás rodeado. ¡Círate al piso, Gaby! ¡Círate al piso, Gaby! ¡Círate al piso! ¡Círate al piso! ¡Círate al piso! Estaba en un casa de Medina. No me di el gusto de verte en la cárcel, es verdad. No me di el gustazo de impedir que matara a Sagado. Te sorprende. Pedí procesión policial para ella y que nadie lo supiera. Ni siquiera Alfredo. Porque yo sé que tú y yo nos parecemos en una sola cosa, ¿sabes? Cuando mordemos, no soltamos. Estaba segura que le iba a buscar de acuerdo. Una más cristalina solo me quiso ver ¿Quién puede ayudarme a escapar de este demente? Alguien que esté escuchando, que sea diferente. ¿Quién? Quiero un ángel. Quiero un ángel. Necesito un ángel. Que me devuelva la vida. Quiero un ángel. Quiero un ángel. Si no te quiero un ángel. Quiero un ángel. Tan difícil es mirar atrás. Cuando todo se ha perdido. Desangrándome con las caricias. De sus manos llenas de amargura. Descerrada y deprimida. Tanto daño él me hacía. Si miras muy adentro. Alcanzarás a ver la herida, sí. Quiero un ángel, necesito un ángel Que me devuelva la vida Que dibuje en mi cielo Alcohíris donde no existía Quiero un ángel, quiero un ángel Llame de la luz del día Que me acuelva y me nivele Que sepa la cabeza abrida Cuánto tuve que aguantar Por poco mi locura